Hola, buenas tardes. Ya estamos de nuevo con ustedes. Gracias por acompañarnos de antemano y vamos a dar inicio a una nueva conferencia de la metro en el metro a la metro en la red. En esta ocasión vamos a charlar sobre el uso y costumbres y la forma correcta de desechar medicamentos cáducos. ¿Qué hacemos y qué debemos hacer? En esta ocasión nos acompaña el doctor Enrique Canchola Martínez. El doctor Enrique Canchola Martínez es médico cirujano por la UNAM, especialista en neuroendocrinología experimental por el Centro Médico Nacional del IMSS. Tiene maestría en fisiología y doctorado en ciencias biológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es profesor de nivel licenciatura y posgrado en la UAM y en la Facultad de Medicina de la UNAM desde hace 40 años. Y por lo tanto también ha dirigido tesis de licenciatura, maestría, doctorado. Ha dictado más de 500 conferencias en diferentes foros en los que se incluye su colaboración en el ámbito de la divulgación en el programa La Metro en el Metro, coordinada por la sección de comunicación de la ciencia y lo que fue octubre, mes de la ciencia y la tecnología. Actualmente, además de ser profesor investigador del Departamento de Biología de la Reproducción, es coordinador de la Clínica de Antitabaco y Adicciones adscrita a la Coordinación de Servicios Integrados para el Bienestar en la unidad Iztapalapa, donde la doctora Gloria Ruiz está a cargo de la dirección. Doctor Enrique Canchola, bienvenido. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias, un placer, un honor compartir con ustedes esta charla tan interesante. Licenciada Carmen García, licenciada Katia Luna, muchas gracias por la invitación. Y es un tema por demás interesante, creo que vamos a poder platicar cosas muy interesantes sobre este tema que pues es parcialmente conocido, que todo mundo conocemos, la peligrosidad de los medicamentos caducos, pero que hay poca difusión de cómo tratarlos, qué hacer con ellos y particularmente en nuestro México, que las cosas son poco comunicadas y entonces hay una problemática seria de cómo manejar los medicamentos caducos, que son una cantidad realmente enorme. Son millones de pastillas que se desechan y que de repente no se sabe qué hacer con ellas o en lugares donde no hay contenedores y además y a eso le sumamos que en México no existe la educación de la recolección. Bueno, pues se vuelve un tema realmente interesante, un tema de salud pública, digamos, por tanta medicina caduca y mal manejada. Gracias, licenciada. No, ¿de qué, doctor? ¿De qué, doctor? Bueno, aquí queremos charlar, hacer un poquito más como conversación para hacer algunas recomendaciones hacia las personas que nos están viendo. Y bueno, una de ellas es comentarles que es sumamente peligroso tener medicamentos caducos y sobre todo si no están bien identificados. Debemos de buscar los medicamentos donde acostumbramos a guardarlos. Si tenemos un botiquín y somos muy ordenados y todo está en el botiquín perfecto. Pero hay muchas personas que cargamos medicamentos hasta en la bolsa porque padecemos algunas cuestiones que hay que estar atendiendo o pensamos en un posible dolor de cabeza y traemos las aspirinas o qué sé yo cargando. Hay que revisar absolutamente todos los lugares donde sea posible que podamos tener medicamentos. Hay que estar revisando periódicamente las fechas de caducidad para hacerlos, extraerlos. ¿Qué debemos hacer para eliminarlos, doctor? Me gustaría compartirles pantalla justamente para irles mencionando cómo está esta problemática que realmente es una problemática grave. Creo que es importante que conozcamos algunos asuntos importantes de toda esta cuestión. Creo que es muy, muy importante primero comentar que es un problema serio a nivel nacional. Primero comentar efectivamente que, como ya dijimos, los medicamentos caducos son considerados peligrosos porque poseen características de toxicidad, deben manejarse adecuadamente para minimizar el riesgo a la salud y al medio ambiente, por lo que es importante conocer la manera adecuada, pues obviamente de desecharlos. Y además es importante recalcar que si nosotros preguntamos a las personas, pues prácticamente todas saben que los medicamentos tienen una vigencia y que no se deben de tomar después de esa vigencia porque esto es algo muy importante de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, se determinó que hubieran todos los, todas las cajas, todos los medicamentos tuvieran una fecha de caducidad porque se van modificando químicamente y pueden provocar problemas serios de salud, pero bueno, lo más interesante de todo esto es que el 38% de las personas que tienen medicamentos caducos, pues los tiran a la basura. El 26% lo lleva a un centro de salud y el solo el 24% de todos esos medicamentos llegan a un contenedor y el 54% de las personas que usan medicamentos considera que no sabe qué hacer y eso realmente pues es una preocupación social, es una preocupación de salud pública y además de que bueno, también otra de las cuestiones importantes es que estos medicamentos tienen riesgos, pues entonces es muy, muy importante considerar todos estos aspectos y bueno, la mayoría no es capaz de identificar la importancia del desecho, dónde desecharlos en forma adecuada y además de que piensan que cualquier lugar es bueno para tirarlos sin considerar todos estos aspectos de daño a la salud y de toxicidad, de manera que creo que es importante hacer una llamada al ámbito médico y al ámbito nacional, al COFEPRIS y a todos los demás organismos, por ejemplo, al CINGREM, que afortunadamente está activo, pero parece que no del todo, entonces es muy importante toda esta cuestión. Y bueno, quisiera mostrarles también otros datos que me parecen realmente alarmantes. Según la Secretaría de Salud, cada año se generan en el país alrededor de 200 millones de unidades de medicamentos caducos, es una cantidad impresionante proveniente de los más de 250 laboratorios que los producen, que los distribuyen y los comercializan y lo más preocupante es que alrededor de 2 millones de unidades de medicamentos de medicamentos son justamente entran a la cuestión de ser caducos. Y bueno, esta situación es un problema realmente grave. Se considera que de acuerdo a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que es el COFEPRIS, alrededor de 12 millones de medicamentos caducos no son recuperados por las autoridades sanitarias. Es nuevamente aquí recalcar que desafortunadamente en México no tenemos un sistema de recuperación de los medicamentos y de esos 12 millones de medicamentos caducos, 30 por ciento son llevados al mercado ilegal. Son recolectados en la basura o incluso algunas personas van pidiendo de casa en casa si les sobran medicamentos. Es sabido de algunas cuestiones de estas y pues los vuelven al mercado. Pero además el 30 por ciento decíamos entra al mercado ilegal y eso representa el 6 por ciento de los productos totales que entran nuevamente a ser vendidos. O sea, es es un negocio redondo el que se hace con los medicamentos caducos y que esto obviamente repercute en la salud. Tomar medicamentos caducos puede ser muy riesgoso. Y la otra cuestión. Es que decía que afortunadamente el el sistema nacional de gestión de residuos de envases y medicamentos. cuya sigla son sin grén, pues es una asociación civil que hace un gran esfuerzo para el manejo de los medicamentos caducos para evitar que dañen el medio ambiente. Y es importante mencionar que a partir de 2008, pues se instalaron contenedores en diversos estados, pero desafortunadamente, como decía, no existe esta cultura. Pero además también desafortunadamente en, por ejemplo, en la Ciudad de México, los contenedores de sin grén no están al alcance en todas las farmacias. Se requiere ir a centros comerciales y muchas de las veces las personas, pues les queda muy lejos, no quieren ir o se les olvida llevarlos cuando van al súper, etcétera. Entonces, bueno, creo que hace falta una recolección de residuos en las farmacias, en las farmacias de los barrios, de las colonias, las más cercanas. Y obviamente esto implicaría ir generando una cultura de manejos de residuos que desafortunadamente no lo tenemos todavía en México. Y bueno, algo tan interesante es que en 2017, Singrem anunció que había recogido dos mil toneladas de fármacos caducos. Imaginen, esta es una cantidad asombrosa realmente de medicamentos caducos que dijimos que era solo el 30 por ciento. De manera que el 70 por ciento, pues ha quedado en la basura o ha quedado manejado en forma indebida. Entonces, creo que eso es muy importante ir considerando. Y la otra de las cuestiones, pues es importante saber que los medicamentos, pues son producidos por laboratorios. Se adquieren esos medicamentos, se utilizan para un tratamiento, pero casi todo mundo guarda restos de medicamentos, medicamentos que alcanzan su fecha de caducidad y que, bueno, estos generalmente van a, son desechados a la basura, al drenaje, etcétera. Y muy pocos, como ya dijimos, solo el 30 por ciento entran a un proceso de destrucción y además de recolección especializada para ser destruidos. Entonces, creo que es, es algo muy, muy importante toda esta, esta cuestión. Esto, licenciada Katia, licenciada Carmen, creo que es, es muy, muy interesante este tema y que no, no hemos avanzado mucho en ello. Me gustaría que en la siguiente sección habláramos un poquito, pues de, de cómo desecharlos ante esta incertidumbre de qué hacer con ellos. Porque realmente, eh, con lo que les he mencionado es realmente una problemática seria, eh, la cantidad de medicamentos que se tiran a la basura, eh, la cantidad de que se logra reciclar. Y, bueno, pues, eh, creo que en, en la siguiente, eh, parte podríamos, eh, ir comentando cuáles son los usos y costumbres de qué es lo que se hace y qué es lo que se debería de hacer. Adelante, licenciada. Bueno, pues primero hay que revisar constantemente lo que sería nuestro botiquín. Y ya sabemos que en el sector salud hay, se expiden los medicamentos, se entregan los medicamentos de forma periódica a las personas que tienen enfermedades sistémicas, enfermedades que requieren un control permanente. Eh, hay veces que no se los consumen en el mes, los del mes, o, o, porque se los entregan en un periodo de un mes y tienen que volver a, 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 a resurtir su receta. ¿Qué hay que hacer? Pues acomodarlos por fecha de caudicidad, eh, quedándolos que tengan una vida más larga hasta el fondo del botiquín e ir sacando hacia el frente los que su fecha sea más próxima. Eh, también podemos, lo que podemos hacer, por ahí mencionó el doctor, revisar los que no estén caducos y que ya no los necesitamos porque, pues, ya no recuperamos o la persona que los tomaba ya no está, pues, irlos a donar a un centro de salud. Sí, sí, eh, checando con la FDA, eh, plantean, eh, la forma de desechar algunos medicamentos. Nosotros no tenemos un sistema, si no tenemos un sistema adecuado del desecho de basura, pues, tampoco lo tenemos menos el de medicamentos. Eh, primero sería, pues, descartar la posibilidad de que haya un, un dispositivo recolector en lo que serían las farmacias o los supermercados, como nos citaba el doctor, y dejarlos ahí. Si tenemos medicamentos, eh, caducados o que ya no son de utilidad para nosotros porque ya no los necesitamos, como sean los opiáceos, hay que desecharlos de inmediato. De acuerdo a la FDA, vamos a hacer, a, a compartir una pantalla para ver un, un cuadrito. De acuerdo a la FDA, eh, debemos de separarlos, los que podemos tirar a la basura, los que no podemos tirar a la basura, y qué podemos hacer. Bueno, cuando no los, cuando los podemos tirar a la basura, lo primero que hay que hacer es sacarlos de la envoltura, sacarlos de su caja, y colocarlas en una bolsa, eh, con sello, para no decir marcas, mezclarlos, mezclar las cápsulas, las tabletas, con desecho de café, con arena de gato, con tierra negra, y tirarla. Para volverlos inútiles. Eh, hay que tirarlos en el cesto de la basura, obviamente, y vamos a destruir por completo. En Estados Unidos, los medicamentos, muchos vienen personalizados. Aquí les dicen, pues, tacha los, los datos personales, pero no. Eh, para evitar que estos medicamentos, o cualquier otro medicamento, o que estas cajas que son el embalaje de ellos, sean reutilizados para venta ilegal, es decir, no hay que comprar en mercado negro, porque no sabemos si lo que compramos es real o no. Y de además, si te está dentro de, pues, su vigencia, su periodo de vida útil, o no. Y si es realmente lo que dice la caja, o no. Por eso es importante desechar por completo lo que sería el embalaje del medicamento, ¿no? Los medicamentos que podemos desechar en lo que sería el drenaje, ya sea lavamanos o en el WC, son sobre todo los opiáceos. Estos medicamentos que, eh, usados adecuadamente son muy útiles, pero también pueden causar adicción. Entonces, si tenemos este tipo de medicamentos, es más importante desecharlos que mantenerlos y no tirarlos ahí, sí, por favor, a la basura. Eso hay que desecharlo, pero de inmediato a lavamanos o en una farmacia y ya saben, desechar, destruir por completo lo que sería el envase o el embalaje de estos. Muy bien, eh, me parece este tema muy interesante porque yo mencionaba que en, pues, en el campo, en el campo, pues, a veces hay poblados que no tienen ni siquiera recolección de basura. Y entonces, esta medida de mezclar, de sacarlos de su caja, sacarlos y mezclarlos con tierra, mezclarlos con café y enterrarlos, pues, bueno, es una opción muy buena. Es una opción buena, eh, porque, pues, en el campo, eh, no existen a veces ni farmacias, eh, y están muy lejos y además, eh, normalmente no van tanto a la ciudad. Entonces, es una buena, eh, cuestión, es un buen consejo el mezclarlos con tierra y enterrarlos, por ejemplo, eh, pues, en un, un, normalmente no van a ser tantos. Y, pues, el riesgo es menor. La otra cuestión es, eh, muy interesante, eh, eh, en la ciudad, pues, mezclarlos con, con alguna, ah, eh, con café o incluso con un poquito de tierra y, esto, no aplastarlas porque eso finalmente, pues, contamina más. Y la otra cuestión son, eh, todo, la cuestión de los opiáceos, que es toda una cuestión interesantísima. La, la, eh, FDA, eh, eh, llegó al acuerdo que es mitar todos estos, eh, psicofármacos, todos estos, eh, fármacos adictivos, eh, mejor, eh, echarlos al, al, al retrete, meter, echarlos, eh, al, al, al agua, que permitir que estos medicamentos tienen mucha demanda y obviamente todo el mundo sabe para lo que sirven y entonces sería justamente fomentar las adicciones en forma muy considerable porque hay una gran cantidad de medicamentos de psicofármacos que son caducados y que si se tiraran a la basura regresarían justamente al mercado ilegal entonces echarlos al excusado es una buena decisión que tomó los estados unidos la fda para prevenir toda esta situación tan particular de seguir intoxicando a las a las mentes humanas entonces creo que vale la pena recalcar este este aspecto tan tan importante licenciada y yo quería comentarles que justo con lo que usted nos decía del sistema nacional de gestión de residuos es un programa muy completo en el chat voy a dejar la liga que lleva a un programa que te indica en qué parte del del país te encuentras y te dice dónde están los centros de recolección porque como bien lo comentó usted hace un momento el porcentaje de la población que tiene realmente el conocimiento de cómo hacerse de ces deshacerse de estos medicamentos es muy bajo yo ayer realicé un pequeño sondeo con 10 familias y las 10 ni una me comentó que los llevara a un lugar de desechos adecuado simplemente todos eran a la basura muy pocos al excusado y era la basura con todo y caja no y eso es algo muy importante que tenemos que tener presente que no se pueden desechar de esa manera para evitar que lleguen al mercado negro si se van a desechar en casa otra otra persona me comentaba que se los daba al de la basura que sólo le daba las los medicamentos y en una bolsa aparte y las cajas las desechaba con el resto de sus residuos y porque ella creía que era la mejor forma no entonces creo que es una buena opción también no desechar totalmente a la basura lo hacía separando pero es importante que más allá de tener estas opciones también vayamos creando la cultura de hacer las cosas de la manera correcta entonces nosotros a lo mejor en la ciudad tenemos más posibilidades en la ciudad de méxico tenemos más posibilidades de encontrar un centro de recolección pero las estadísticas también nos dicen que somos el centro que más porcentaje también la ciudad de méxico es el mayor porcentaje de género que genera este tipo de desechos entonces si tenemos que crear conciencia que los desechos tienen que sacarse de una manera adecuada aquí les compartimos la liga esa y también el de la campaña de la ciudad de méxico donde indica los centros de los centros de medicina donde los puedes llevar que son hospitales tanto públicos como privados digo si en este momento por la situación de pandemia no quieren salir pues a lo mejor podrían dejarlos en casa tenerlos ahí cuando crean el momento oportuno las personas que van por medicamentos de manera periódica pueden llevar los que ya están caducos excelente es una muy buena idea esta de en este momento de pandemia bueno que ya afortunadamente estamos saliendo pues no llevar medicamentos si no lo consideran y además apartarlos pero también en en el hogar es es muy importante no dejarlos al alcance de los niños o al alcance de otras personas que no saben para qué es o incluso de las mascotas porque también esta es un riesgo sanitario muy importante como decía la licenciada carmen garcía es es muy muy importante tenerlos en un botiquín no tenerlos al alcance de los niños ni de las mascotas ni de cualquier persona porque pues eso se puede prestar a que alguna vez se sientan mal y empiezan a decir hay que me tomaré y entonces pues pretenden tomarse el medicamento que tenga a veces tienen nombres parecidos y entonces eso provocaría pues una cuestión importante en el deterioro de la salud entonces sí es es muy importante pues si fuera tan amable en en compartirnos esas 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 pantallas esas ligas creo que valdría la pena para que si las compartí ya en el ok en el video en el live ya están las ligas para que puedan accesar a los sitios excelente excelente muy bien pues licenciada carmen creo que es es muy importante todo lo que se ha dicho entonces creo que pues como vemos faltas educación para este tipo de cosas pero también es muy muy importante considerar algunas otras adelante si nos quiere comentar alguna otra cosa claro que sí así quizás sería importante que hubiera campañas de recolección para estados unidos creo que es el 21 de octubre la campaña de recolección de medicamentos y de hecho a ver una una especie de devolución nacional nosotros tenemos un reciclatón que son campañas para recolectar los equipos electrónicos electrodomésticos etcétera para mandarlos a reciclar los reciclados entonces yo creo que sería importante que hubiera una campaña una campaña similar donde pudiéramos devolver aquellos medicamentos que todavía están vigentes y que no hemos usado mantenerlos siempre cuando hayan sido mantenidos en las condiciones que se nos piden en un lugar seco alejado de la luz etcétera para evitar su descomposición fresco y a otro espacio donde también se pudiera dejar aquellos medicamentos que ya están caducados hubiera esa recolección para que pasen por un proceso adecuado de destrucción e incluso si tenemos nada más porque a veces hay quienes llega a conservar los envases y no los desecha pues una devolución también una recolección de todos estos envases porque es importante abatir la venta ilegal la venta de en el mercado negro del medicamento porque pone en riesgo la salud seguramente son más económicos que en cualquier farmacia pero no sabemos nunca todo el daño que puede ocasionarnos me parece muy interesante esta propuesta que usted está haciendo para nuestra universidad y para las universidades que tienen carreras de ciencias de la salud de manera que las propias universidades dado que tienen clínicas de atención de pacientes se pudiera tener un centro de recolección de medicamentos y a través de la la universidad pues a ir llevando a estos medicamentos caducos a un centro de recolección y además clasificarlos y algunos medicamentos que todavía sirvieran pues que también fuera un apoyo a los pacientes que además dicho sea de paso los medicamentos no son nada baratos entonces representan un gasto muy grande de la de los ingresos de la economía y creo que a través de esta propuesta que usted mencionó si la universidad tuviera un centro de acopio de acopio de medicamentos ya no usados o incluso caducos pues no solo la universidad del sector salud y no solo las universidades también el sector salud porque también ellos a veces carecen de los medicamentos para entregarles a los pacientes y bueno yo creo que esta es una forma de de obtenerlos obviamente habría que tener control porque no sabemos eh cómo lo están manejando las personas en su hogar o sea debe de haber un compromiso también de quien los tienen no si no los están los pongo cerca de la estufa y en la ventana cuando está el sol pues lo más probable es que estos medicamentos se degraden que esa sería una una este una dificultad no eh pero deberían de haber campañas para eh proponer a la gente o educar a la gente a cuidar este tipo de medicamentos a donarlos antes que eh tirarlos o a donarlos antes que caduquen más si ellos ya no los necesitan sí porque hay tantas otras personas que tienen la necesidad de de consumirlos por algún alguna eh enfermedad y no tienen a lo mejor ni el servicio médico para obtenerlos ni el dinero para ir con un médico y comprarlos en la farmacia no entonces creo que es algo que que también se debe de organizar desde arriba o sea las universidades si debemos colaborar pero por supuesto pero eh debe de venir también de parte del gobierno totalmente de acuerdo o también eh buscar eh hay otra alternativa que me parece interesante los dispensarios médicos que normalmente son eh son asociados por la las iglesias por las parroquias y que tienen eh un servicio médico y que ahí se podrían llevar aquellos medicamentos que no han caducado para que los eh reutil para que sean utilizados por por personas que no lo pueden comprar y eh esa sería también una cuestión importante y obviamente creo que hace falta un ejercicio conjunto de todos los sectores principalmente pues los sectores de salud en primer lugar después los educativos eh y bueno también las congregaciones religiosas creo que podrían participar en forma muy importante eh para evitar toda esta cuestión tan enorme de eh los medicamentos caducos que van un porcentaje eh muy muy grande como habíamos visto un setenta por ciento a la basura y es una cantidad impresionante de de toneladas de medicamentos que obviamente van mezclados que no son incinerados y que pues aunque vayan mezclados con con basura y que se haga toda esta cuestión eh sanitaria de ir eh enterrando la basura eh pero bueno después viene la lluvia y esa lluvia va a eh justamente llevándose las sustancias que tienen los medicamentos porque también los medicamentos es importante decir que su sustancia activa puede durar mucho tiempo a por ejemplo las las hormonas las hormonas no se destruyen necesitan eh necesitan eh tener un una temperatura más de mil ochocientos grados eh bueno pues realmente eh pueden llegar a los mantos acuíferos y finalmente contaminar el agua eh que incluso tomamos o o la de los ríos etcétera entonces creo que es algo muy muy importante y la otra cuestión a considerar es que pues el sistema de recolección de basura algunas veces tira tira medicamentos en la calle eh eh hay hay a veces eh basura que la los camiones eh tiran o que el mismo señor que recoge la basura a lo mejor se le cayó ahí alguna bolsa con medicamento y bueno ya provocó ahí eh una contaminación muy importante medio que finalmente todo eso pues eh va a ir a contaminar a mantos acuíferos etcétera entonces creo que la mejor solución a definitivamente es la la de llevarlos a los centros de recolección eh que pone eh el cingrem y que eh cingrem lo que hace es incinerarlos eh y obviamente pues esa sería el manejo más adecuado pero pues desafortunadamente si tenemos esa problemática eh pues yo diría que en todo el mundo incluso eh pues Estados Unidos eh también e incluso por esa razón ha eh propuso esta norma de que los opiáceos los psicotrópicos en lugar de desecharlos pues que si se tiren eh al al excusado que se mezclen con el agua para que no puedan ser utilizados por eh personas adictas o incrementar la adicción en el mundo y yo también creo que que definitivamente hay que buscar hacerlo de la manera correcta y empezar a crear conciencia como dice esta institución cingrem da tiene la cobertura en veintisiete estados de la república entonces me parece que si tienes una gran opción en esta en esta página que les compartimos vienen hasta ubicados por zona no tú metes en qué ciudad estás y qué zona estás y te da te da las opciones que tienen y también a lo mejor si nosotros no 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 conocemos o vamos a la farmacia pues hacerle la invitación no a a la farmacia que si no tiene un contenedor que contacte a a esta institución para que puedan tener un contenedor porque ni siquiera cobran no o sea entonces sería la la mejor manera para que también nuestra localidad nosotros que vivimos ahí visiten frecuentamos la la farmacia pues hacerle la invitación a que conozca esto si si es que no si es que no están afiliados ya si esa es una muy buena opción realmente pues nuestro compromiso es que los que tenemos educación pues se intentar educar a los demás que es uno de los compromisos sociales finalmente de aquellas personas que hemos tenido oportunidad a a tener una educación bueno pues eh esto compartir los conocimientos eh para que vayamos eh teniendo un manejo más adecuado de todas estas circunstancias definitivamente esta recomendación que hace la licenciada Katia Luna me parece muy 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 buena de eh pues preguntar al farmacéutico eh de la esquina si tiene una forma de recolección de medicamentos caducos y si no los tiene bueno a lo mejor preguntarle oiga pues sería interesante que lo tuviera aquí eh un contenedor eh para traerle algunos medicamentos caducos y eso pues va generando una conciencia muy importante en una acción pues eh pues concertada digamos para el bien de nosotros y el bien de la sociedad el bien del medio ambiente y cuidar de esa manera todo el ecosistema claro obviamente haciendo la invitación a los tomadores de decisiones de la parte de las instituciones a las que les correspondería del gobierno pero pues a lo mejor si no podemos esperar a que eso sea un hecho pues hacer lo que nos corresponde a nosotros ¿no? Y ir creando conciencia. Sí definitivamente yo creo que es muy muy importante eh comenzar a hacer una campaña de esta índole eh yo me comprometo que cuando regresemos a la a las actividades presenciales en nuestra universidad a pues eh hacer una campaña de este tipo hacer eh una conciencia así como decía la licenciada Carmen García eh que tenemos un programa de recolección de computadoras y de electrodomésticos y de eh eh pilas eh también existe un una campaña en nuestra universidad bueno pues también eh hacer una campaña o o dar algunas conferencias de qué es lo que debemos hacer eh conferencias a nuestros alumnos conferencias a los trabajadores y a las autoridades porque eh como decíamos el solo el el cuarenta por ciento de las eh personas de todos los niveles eh tiene información de cómo manejar los medicamentos caducos y obviamente esto pues involucra todos los niveles sociales y y educativos y creo que es importante comenzar a hacer una campaña eh de concientización y de información para que puedan saber qué hacer con los medicamentos caducos eh y esto obviamente pues es muy importante para lograr una concientización eh sobre toda esta problemática. Sí doctor eso es muy importante ya para para terminar pues reiterar a la a la población a quien nos esté escuchando que debemos clasificar nuestros medicamentos debemos tenerlos organizados debemos eh revisarlos por lo menos eh una vez al mes o cada seis meses ya cuando mucho eh por el periodo de vigencia que tienen e irlos eh decía poniendo hacia el frente los que tienen su caducidad más cercana y la forma de desecharlos ya dimos algunas alternativas la más idónea es acudir con con el farmacéutico a ver si él tiene o buscar alguno de los centros y en última instancia pues lo que menciona la FDA ¿no? Dependiendo del tipo de medicamentos no todo lo podemos tirar al retrete hay que checar la lista si es que eso queremos hacer y bueno esperemos que quienes nos estén escuchando como dice Katy eh tomadores de decisiones o las instituciones educativas traten de hacer campañas para hacer recolección y generar la conciencia desde nuestros alumnos desde nuestras comunidades para que se haga extensiva hacia sus familiares y hacia su entorno no sé si tengan algo más que comentar no pues me parece que estamos ante un tema muy importante que requiere atención inmediata que requiere eh difusión para educar a la toma de decisiones y además eh también que todo eh paciente que usa medicamentos como bien lo dice pues que sepa leer la fecha de caducidad y ordenarlos y eh separarlos porque eh hay medicamentos que eh hay medicamentos que después de la fecha de caducidad se van degradando y pueden provocar eh eh en lugar de beneficios maleficios entonces creo que es es muy muy importante todo este tipo de consideraciones y bueno pues eh creo que eh tenemos un compromiso muy importante los educadores eh 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 así como cofepris y así como sin grem y así como los laboratorios pues eh tenemos un compromiso de educar a la población sobre el manejo de los medicamentos caducos y de esa manera pues eh incrementar por por lo menos eh 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 o otro cincuenta por ciento llegar a revertir el la cuestión eh en números en cifras de manera que el setenta por ciento sea de los medicamentos caducos sea recolectado ah y que eh y de bueno de preferencia que sea el cien por ciento pero o por lo menos el setenta por ciento revertir esta cifra y no quedarnos como estamos en la actualidad que solo el treinta por ciento a ese justamente recuperado y que eh un alto porcentaje se tira a la basura eh entonces es muy muy importante recordar que solo el 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 veinticuatro por ciento va a los contenedores eh y es es muy muy complicada toda esta situación así es doctor pues bueno parece que no hay comentarios al respecto ¿Verdad Katy? Pues doctor ha sido un placer platicar con ustedes esperemos que esta información que aquí comentamos pues sea de utilidad para las personas que nos están viendo en este momento para las personas que posiblemente vean la grabación y le agradezco mucho el habernos acompañado y bueno vamos a les quiero comentar que el lunes de la próxima semana tenemos el conversatorio memoria cultura y sociedad con el tema la memoria como territorio en disputa con las maestras Araceli Mondragón Aide García Bravo bajo la conducción del maestro Jorge Ramón Zarco Laviaga el martes tenemos ciclo política es públicas y derechos humanos en la ciudad de México con el tema vivienda digna y gente en la gentrificación en la gentrificación en la ciudad de México las políticas como respuesta con Guillermo Aldair Villegas y Iván Josep Nieves Cienfuegos y el jueves tenemos también de la metro en la red la desgracia la desgracia de las remesas familiares México eh dos mil quince dos mil veintiuno con el maestro Miguel Ángel Barrios doctor muchísimas gracias gracias por acompañarnos linda tarde un placer un placer un placer como siempre licenciada Carmen García muchas gracias eh Katia Luna muchas gracias a Guam comunicación de la ciencia por esta invitación y de verdad ha sido un gusto compartir con ustedes eh ideas sobre cómo 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 manejar la forma correcta de 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 pues de desechar estos medicamentos caducos que realmente es un problema serio un problema serio un problema serio porque se producen toneladas y toneladas de medicamentos caducos que van directo a la basura pues necesitamos frenar todo esto yo les doy las gracias a de veras de veras por haberme invitado y por haber eh conversado conmigo en este tema tan interesante muchas gracias gracias doctor gracias a todos